Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Tengo miedo tenerte y perderte después Quiero tenerte muy cerca y mirarme en tus ojos Vente junto a mí Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho ¡Bésame mucho!